Hola, hoy el lunes 10 de septiembre del 2018 les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del oro. El oro continúa consolidado oscilando alrededor del 1200 sin tomar una dirección clara. Sin embargo, la tendencia bajista a medio plazo se mantiene y es posible que el oro continúe cayendo. Tal vez venga a visitar este último mínimo que hizo en el 1160, el cual podría actuar como soporte. Por debajo de ese nivel, su próximo soporte podría ser el 1122 que vemos sobre el gráfico mensual, que es donde se encuentra este mínimo que observamos acá atrás. Por debajo de ese nivel, su próximo soporte más relevante a largo plazo sería la media moda exponencial de 200 meses que se encuentra alrededor del 1040. Volviendo al gráfico diario, vemos que hacia arriba la media moda exponencial de 55 días en el 1219 podría actuar como resistencia en caso de que el oro continúe retrocediendo al alza. Por encima de ese nivel, vemos que más arriba hay una resistencia mucho más importante en la zona de la media moda exponencial de 200 días alrededor del 1268, por donde también se encuentra la media moda exponencial de 200 semanas y de 55 semanas. De hecho, sobre el gráfico semanal podemos observar que se está formando lo que conocemos como un cruce de la muerte, el cual tiene implicaciones bajistas a medio plazo. Por lo tanto, pese a que al momento el oro se está consolidando o incluso podría retroceder un poco más hacia arriba, la tendencia bajista se mantiene y si se llega a cumplir ese cruce de la muerte, el oro podría continuar cayendo a largo plazo o a medio plazo. Así que pendientes a otra visita tal vez a este mínimo que hizo al 1160. Por otro lado, la plata también se consolida en medio del 1400 y el 1431. Desde aquí podría salir en cualquier dirección, pero en este instrumento también se mantiene una tendencia bajista a medio plazo. Sobre el gráfico semanal vemos mejor esa tendencia a la baja y ya por debajo del 1400, vemos sobre el gráfico mensual que ya su próximo nivel de soporte podría ser el 1350. Regresando al gráfico diario vemos que hacia arriba, por encima del 1431, su resistencia más relevante se encuentra en el 1500, por donde está la media modelo exponencial de 55 días y por encima de este nivel ya su próxima resistencia más relevante sería el 1600, por donde está su media modelo exponencial de 200 días. Para más información sobre cómo operar en las materias primas, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activetrade.com donde aparte de las materias primas podemos encontrar el Forex, índices y bonos, el mercado de acciones y los ETFs que son Exchange Traded Funds, fondos negociados en bolsa que nos ayudan a diversificar nuestro portafolio y a crear estrategias de cobertura. Para más información por favor visitar www.activetrade.com 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 www.activetrade.com